En primer lugar quiero agradecer a mi amigo de Jorge Mariano y a la fundación que hace la fundación de San Pablo y a los estudios de San Pablo que he dedicado hace ya unos años la novedad de invitarme a este remedio, sobre todo a las actividades que forman la vida activa. Y me ha tocado definir primero la vida activa y el deporte. Yo soy estudiante en medicina y estudiante en educación física, de modo que fui uno de los fundadores de la Universidad de San Pablo y el Profesor Nacional de Educación Física. De modo que desde entonces mantengo también un constante de algo que con el ejercicio y con las actividades físicas. Y sería importante en primer lugar definir eso, que es ejercicio, que es vida activa, que es deporte, porque piensen ustedes que la única cosa que hay es movimiento, movimiento. De modo que ejercicio, gimnasio, vida activa, deporte, juego, formas jugadas, etc., esportes extremos, y todo eso es un todo continuo, en el que no hay más que el móvil. Eso sí, como la oferta actual es tan enorme, y hay tantos fenómenos que interfieren, en los fenómenos económicos, etc., que interfieren en la actividad física, y entonces es importante interpretar definición. Hay muchas definiciones... ¿Por qué quieren que algo me dejo? Bueno, ya ven que tenía esto de valente. Ahora vamos a... Lo que está en el libro es lo mismo, pero de otra forma es lo que más intento hacer, lo que ha sido con más síntomas podrán. Vale, así que vamos a ver. ¿Qué es deporte? ¿Quién ustedes se le acuerdan, hijo de yo? Porque no queremos que todo es deporte, todo es actividad física, todo es educación física, según... Y que no se puede comer un enfoque pedáutico, trataremos de definir todo eso. Deporte es muchas cosas. Todo esto que hay aquí es deporte. Esto, por ejemplo, la danza, por ejemplo, pues es una actividad física. No es un deporte, pero es una actividad física. Y nadar, en fin, y esto, que es un motor, un motor, un motor, un titueta, o como un carro, pues es también deporte. Y es una actividad física diferente. Y todas las actividades que ven aquí, y algunas más. El gol, el gol no es un... No es forma de estropear un padre a ver por el campo, es un verdadero deporte. Sin duda es mujer. Con más o menos la actividad física. Esto es deporte también. Un deporte con mayúsculas, en que hay que tener una condición extraordinaria. Esto es para una parte que hay del deporte. Pero sí, es deporte en cultura. Y aquí ven ustedes también estos deportes. Fíjense, la deportación. Y esto es una mezcla de deporte. Y nada, son lo que llaman las gimnasias de deporte. Y ahora vamos a hablar de eso. Esto también es deporte. Aunque, teniendo ustedes que la misión ahí, sobre el izquierdo también, la sabor brava. Y esto que ha salido, pues, últimamente, ya están los deportes extremos. Según ustedes, haciendo capriolas, en las alturas, pues, esto también es deporte. Y esto, ya ven ustedes el rubio, de aquí, con el balón, se pone una bolsa llena de dólares. Estos son unos fenómenos que también interfieren en el transporte en actividad física. Entonces, cada uno tiene problemas. Y a la derecha ven ustedes, ven ustedes el rubio, ya he perdido la... He perdido la... Aquí a la derecha ven ustedes una piscina donde hay una cancha. Y ven ustedes que hacen deporte los que están en la cancha, pero también los que están alrededor. Muchos de ellos son practicantes de deporte. Y esto, tienen ustedes... Se han hecho muchas estadísticas. Hay gente que dice, ¿Usted hace deporte? Y dice, sí, yo hago deporte. Yo voy a ver a Madrid, no me pierdo a ninguno. Ellos se sienten partidarios, ya hacen deporte. Es una deporte. El deporte activo, deporte fácil. De modo que estos también creen que en el deporte. Y ya lo de la administrativa es otra cosa. Y esto que se pone a la red de chi, por ejemplo, pues, es deporte, es interactiva, es gimnasia. ¿Qué es esto? Como decía, es una esposa religiosa oriental, etcétera, con gran seguridad articulada, que tiene sus indicaciones. Solamente, no es claro que para hacer un nuevo gols olímpicos, o para hacer un deporte para el fútbol, o un deporte al movimiento. Es una cosa para tener serenidad, con autosunicimiento, movilidad, equilibrio, de modo que es comunicativo. Por eso yo quería diría que en estas definiciones, pues, ustedes se interesaran por ver que nos ofrecen muchas cosas, pero que no todas son afectadas. No todas son cosas que podemos considerar a un cuerpo claro en nuestra vida. Que tienen sus indicaciones, tienen sus movimientos. También, ¿por qué? En la física. ¿Eh? En el yoga. Y esto, en la primera clase, a ver que solo si no se entiende. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que yo quiero vivir. Porque ya el planteamiento está libre. O sea, ya vamos a ver. Bueno, yo creo que es lo que dice. Entonces, si no me gusta la vida, yo creo que es lo que está. Sí. Bueno. Ahí está. Entonces, el movimiento, la actividad física, tiene que ver con la personalidad humana. La personalidad humana y la actividad física tiene mucho que ver. La actividad física es una de las formas en las que el ser humano se es como persona. La manifestación primera es lo que dice la mentalidad humana. o uno, el de Bloom, la testimonial de Bloom, el de la Universidad de Denver, de Brian Cratton, el de la log siniestro. Formas de entender la actividad física del movimiento. Ven ustedes, no voy a existir porque espera mucho tiempo, ven ustedes que las áreas que son la mentalidad tienen que ver, por ejemplo, el área efectiva, el área cognitiva, el área motora, dentro de la personalidad, el área social y el área comunicativa. El movimiento nos sirve para mucho porque el movimiento, por ejemplo, mejora la actividad, tiene que ver con la actividad, no digamos con la cognición, porque, por ejemplo, en la época, nuestra vida, que sólo con el movimiento podemos conocer o una de las formas importantes de conocer en la cosa social es importantísimo porque el movimiento nos lleva a tener contacto con los demás y la comunicación nos lleva a conocer. Pero ven ustedes que tienen distintas personas en vez de ser aquí cinco, que son cuatro, pues todas abarcan todos esos aspectos que sin duda forman parte de la personalidad humana y uno de ellos absolutamente sustancial es el movimiento. La comunidad de educación física, deporte, regeneración, que había en el 74 ya quiso saber qué propósito tenía el movimiento humano. El movimiento humano que les recuerdo que es el deporte, el juego, la gimnasia, la educación física, todo lo que usted decía en el movimiento. Pues eran tres cosas. Los propósitos eran hacer el hombre del movimiento de sí mismo y situar al hombre en el espacio y el hombre en el mundo social. Para eso nos sirve el movimiento. Eran los propósitos del movimiento. Y enfocarlo así evidentemente para aplicarlo tenía unas mejoras sustanciales en cuanto al proceso de desarrollo del hombre. Entonces el hombre es dueño de sí mismo que busca la eficiencia fisiológica, el hombre se mueve para mejorar y mantener sus capacidades funcionales y el equilibrio psíquico. El hombre se mueve para conseguir una integración personal. Aquí los médicos hemos incluido mucho. De modo que muchos médicos desgraciadamente solo entienden que el proceso del movimiento humano es más importante e incluso unidad para la salud es las eficiencias fisiológicas. Pero el movimiento es mucho más. Y es una de las cosas que ha implicado más el mundo de la actividad física en la teoría cualitativa que ya hablaremos de ella. Pero el equipo dice que el individuo tiene que hacer un ejercicio de una debilidad de una intensidad para mejorar cardiovascularmente. Pero es que eso yo diría es el movimiento. El movimiento tiene por ejemplo aquí el gero psíquico, el gusto por el movimiento, la función por el ejercicio, el conocimiento propio, la comprensión, la apreciación de sí mismo, la catarsis, el hombre se mueve para liberar tensión y frustración, el reto, el hombre se mueve para correr su cola y subir a esa montaña ¿por qué? Hace esa imbecilidad subir a 8000 metros porque está ahí. Porque nadie ha ido ahí o ya hay yo. Eso es el movimiento de otros deportes, es la actividad física y eso naturalmente no es, necesita la existencia de la respiratoria pero no de los a ese reto. El hombre en el espacio se tiene que ser la distancia espacial, la conciencia, la situación tan lejos de objetos, el hombre se mueve para dar un puño sobre la puerta para los objetos, en fin, el manejo de peso, objetos, precisiones, hasta la tecnología, etc. El hombre se mueve en el medio social ¿para qué se mueve? Para que no se mueve como hay. De modo que la comunicación que el hombre se mueve para compartir sentimientos con los demás eso es fundamental y eso como hombres es más importante que la visoría. No que los médicos en eso estamos influyendo demasiado. No es una teoría cualitativa sino la cuantitativa. Tú tienes que mover porque aunque sea poquito más sumando y ya llegaremos a lo del gasto el gasto energético etc. Y que sea una cantidad suficiente ¿no? A los 700.000 1.000 calorías a la semana ya este movimiento pasarán. Y es una teoría cualitativa y cuantitativa y hoy día la cuantitativa es la que figura porque hay gente que cualitativamente no puede hacer todo sin hablar cuantitativamente así. La interacción grupal de implicación cultural del mundo se mueve para tomar parte de la actividad del equipo motor que constituye una parte importante de la sociedad las danzas de los países de la comunicación. De modo que hay mucho más en el movimiento que la salud cardiovascular que miraban los médicos. Hay mucho más incluso más importante. Se puede hacer una serie de definiciones para el ejercicio de actividad física ejercicio de ponente ejercicio con el ejercicio gimnasia por ejemplo gimnasia porque hay mucha gimnasia y forma física y deporte ya veremos en la definición de actividad física esta es una de las definiciones que hay muchísimas es la energía total que se consume por el movimiento del cuerpo incluye actividades como la rutina diaria la feria de drogar ir a la compra a trabajar adelante el ejercicio físico cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo estelético que incrementa el gasto energético con un nivel basado eso es habilidad física en los que es que todo está en la misma línea y dos en un sitio en otro y ejercicio que es si nosotros añadimos un factor pedagógico si nosotros miramos con ojos pedagógicos entonces son movimientos si nosotros planificamos movimientos diseñados específicamente o para estar en forma o gozar de buena salud y adaptarse a los crecimientos de tal cada fase entonces ya es un ejercicio planificado eso sea gimnasia sea educación física que tiene su interés hay gimnasias buenas malas regulares incompletas quiero preocupar a ustedes no todas las gimnasias conformativas no todas las gimnasias las podemos aplicar a los niños que necesitamos que vayan poco a poco mejorando pero hay muchas gimnasias que por ejemplo nadie diría yo el chico buenísimo pero vamos a hacerlo para los niños los niños no se mueven tienen una movilidad estupeza el chico por ejemplo para personas que yo y otras personas las personas que me necesiten pero no para los niños los niños tienen que hacer otra cosa entonces verán ustedes y sin embargo el chico es un malo y bueno es bueno para lo que es pues lo digo que el ejercicio físico la gimnasia las diferentes gimnasias son momentos planificados con un enfoque pedagógico para ir de poco y hacer y el deporte porque claro luego la actividad física el ejercicio la gimnasia el ejercicio es el deporte y es verdad estamos hablando de actividad física es todo se puede llamar deporte pero el deporte es una actividad física ejercida como competición que se adice con unas normas pero esto también es un juego porque hay ahí un ámbito competitivo que luego veremos que es macabra la diferencia en muchos países el término deporte abarca todo tipo de ejercicios y la actividad física realizada durante el tiempo libre y es el caso nuestro en España y luego la forma física que es una cosa que ha habido de deporte y también de los médicos es una serie de atributos como la resistencia la flexibilidad la habilidad la velocidad la flexibilidad que se requieren para que la actividad física se ve en el tiempo y entonces claro tenemos forma física al igual de pago que es el nivel o para pero la forma física hay mínimo hay medio hay máximo hay súper máximo no pararlo con T y la actividad la vida activa puede ser con un nivel mucho más bajo que tenga una forma física para hacer deporte como los médicos estamos preguntando que es decir no solo la eficiencia clave-vascular sino puede ser muchas cosas entonces ven ustedes que es un todo continuo que es el movimiento pero además esto es así porque nuestra sociedad en cambio permanente está cambiando nunca habíamos asociado con tanto cambio y más la teoría es parte que la teoría también nos cambian por ejemplo los estudios automáticamente la teoría también se da esta carrera cambia el plan de estudios pero los que lo meten es algo sorprendente y en todos los medios y en todos los medios son igual la teoría está en cambio permanente la teoría física ¿qué son? pues puede ser un medio de aceptación personal de un castigio en las partes estéticas puede ser un símbolo de estado de estado de tranquilidad o de estado físico o mental o psicológico también es un objeto de interés económico y creativo comercial de firmes en los negocios que hay alrededor de los adelgazamientos según con gimnasias maravillosas especiales con las técnicas que están leyendo el periódico y están unos aparatitos haciéndose contraer a los músculos nadie se pregunta si eso no puede normal o los deportes por ejemplo llamados de estrés o deportes de arte entonces una señora 90 años y tenía la marina que tenía que llegar sin paracaribas y en el caso con 90 años ¿cómo lo hizo? pues con un un chicarrón un chicarrón que era era periodista y el perro ha llevado a casa con una mesa que la pobre viejecita agitaba los brazos de las piernas y el otro se tiró con el que podía ver fenecido que estaba una mufana pero lo hizo con 90 años o sea tan que esas cosas no existían ahora hay deportes extremos que son objetos de interse de volar muchas veces ustedes van muchas empresas que ustedes van a sierra y quieren hacer pues volar por ejemplo para ir a la empresa y le dan unas situaciones muy subidas desgraciadamente y lo sueltan por ahí no ocurre nada porque Dios no quiere pero esa es la deportes extremos el barranquismo por ejemplo en algunas cosas esas pues te tiras un arnés y ya puedes tener 86 años que te paga un arnés y sube con el arnés y no pasa nada y dentro de poco podrás tomar media docena otra que te bebés llevando un médico todos esos intereses económicos que producen ejercicio físico aparentemente para decir otras cosas que usted para que hay que hacer son capaces que se hacen eso convertir en un mercado dinámico que está en cambio de baño y por tanto a la gente pues nos engañamos mucho eso las concepciones del cuerpo también han cambiado yo pues traí unas concepciones el modelo donista pero hay otros muchos se pueden llamar de otra forma que además todos se superponen que es la radiación personal sin sacrificio en el presente el modelo narcisista una apariencia es un valor hoy día la juventud la belleza la estética y los centros de salud se multiplican la industria del fitness ¿qué tiene que ver con la vida saludable? algunas cosas y otras no el modelo escénico por ejemplo fíjense que esto no ocurría hace unos años los juegos de errores de asalto de lucha de uniformes disparos efectos eso es nuevo el deporte es nuevo ¿qué tiene eso que ver con la oportunidad de la nacionalidad? el modelo el modelo de cuerpo es un modelo de riesgo aumentado los deportes extremos por ejemplo el barranquismo el caiporro los descensos verticales lo tiras un puente por tanto el puente lo tiras con seguridad aguantas un subidón adrenalina todo eso es nuevo eso no ocurría el modelo de nomotril que eso ya era tiempo pero es restablecido si deportes tradicionales intentamos modernizarlo abrazuales naturales en general el ámbito naturales y luego un nuevo modelo que ha venido a partir de la guerra de Corea y aquí eso vino que eso los modelos que le llamamos ascéticos o místicos es decir se opone a la concepción del cuerpo útil utilizada por el cuerpo y no dice porque hay muchísimas cosas que ya ven ustedes proponen una búsqueda de una brecha profunda y ser humano tiene certificación pero no puede sustituir la cosa no lo puede hacer eso solo cualquier tierra os pregunten a ustedes porque si estamos el yoga es estupendo pero tiene sus indicaciones ahora ¿por qué no se hace yoga para ir a competir en un gozo porque el yoga tiene sus indicaciones para una vida saludable pero no para prepararse para correr sin vida ¿no? pueden hacer alguna cosa lo mismo que la relación entonces tiene todo sus indicaciones pero nos lo ofrecen todo para entrar a una de esas concepciones en este participación del cuerpo y entonces muchas veces pues ofrecen cosas que no corresponden a las necesidades el currículum en nuestro país tanto en primaria como secundaria también ustedes que ya está excluido un poco en que el movimiento es algo más que el músculo algo más que el apartamento es mucho entonces el cuerpo y la imagen en primaria hay que obtener en el cuerpo la imagen y la tradición del cuerpo luego hay que tener habilidades estrellas para hacerlo con el cuerpo luego también la expresión y la comunicación es que ha alcanzado luego la salud corporal utilizar el movimiento para ser corporal y luego los sueños ahí no entra en el deporte pero vean ustedes que es un deshidrato del movimiento y luego en secundaria pues ya hay que conseguir condición en secundaria condición física salud ahí viene la intensidad la intensidad la noción cualitativa el aumento de la de el gastro que afecta la estación en el cerebro vascular luego habilidades deportivas porque tú quieres conseguir con tu educación saber botar saber saber pasar hacer un salto en suspensión saber lanzar una serie de cosas indispensables para que yo tras la de eso no quiere decir que luego los adultos lo vayan a sentir así y luego también el ritmo la expresión motriz la comunicación que es lo que lo que el currículum me parece muy adecuador y significa que sabemos que el movimiento es algo más y por tanto la aportación que da el movimiento a la vida activa es algo más que la parte cardiovascular es mucho más hay un modelo en el ámbito del mundo del 94 más simplificado el modelo que es famosísimo de los Luchave de Sefa y Stevens de la condición física refería a la salud la condición física refería a la salud pues entra la nefología la musculación la motricidad la carga respiratoria la metabólica bueno y la actividad física sobrevive el nocio ocupacional y la salud que la mortalidad pues sea un menor hay un fenómeno ahí que es la herencia y luego otros factores de vida que es tras lo que vamos nosotros a identificar que es el estilo de vida las actividades personales el entorno social el entorno físico todos incluyen la condición física referida a la salud que puede ser caleovascular más o puede ser de tipo cognitivo de tipo de satisfacción Mucha hora hace este modelo en 1994 una idea de esa pues lo simplifica mucho para que veamos que hay cuatro ámbitos en la actividad física cuatro lo dice significando mucho no sé si es el cual no es cuanto el mundo laboral hay actividad física cada vez lo hacemos en el mundo laboral menos actividad física y ahí habrá que hacer pues algo pensadora los destiramientos o tal lo sé la actividad del hogar también cada vez en el hogar si tú nos dice por ejemplo la osteoporosis me figuro que aquellas señoras que las pobres tenían que ir a lavar el río con un padre que iba cargando en el osteoporosis aparte que se moría antes y no pero pero había actividad física esta señora que en Galicia ven ustedes que después tomase dos copitas por la mañana porque tomase dos copitas se ponen 40 kilos o 50 de peso en la cabeza y van a decir pues tiene arco tiene la actividad en el colegio que se quedó en el colegio pero al que el próximo cuando la delito las tareas del hogar cada día va disminuyendo en esta actividad física y eso hay que tener en cuenta y luego la educación es una sistema educativa ¿qué es? son actividades físicas organizadas también el sistema educativo que el individuo aprenda a hacer un hábito de la actividad física y luego el otro y la legislación cada día tenemos más óptima la legislación independientemente cada día no sé para la obra pero tenemos más óptima la legislación porque tenemos más tiempo y más posibilidad y ahí es donde tenemos que intervir el óptima y la legislación tiene que llenar la actividad física ya sea con un criterio cualitativo si puede o un criterio cualitativo que es sumar muchos pocos no hacer mucha intensidad sin sumar muchos pocos ¿10 minutos al ejercicio? 5 minutos 13 minutos voy sumando y voy ganando calorías y luego concretarlo con movilidad los cuatro ámbitos tienen muchos meses y fíjense la educación física la gimnasia la actividad física planificada pues hoy día fíjense los propósitos técnicos una actividad moderna ya que se plantea ya no se plantea solo cosas relativas y proponer una lo que hoy día la educación física buena que no todo es bueno no todo es bueno y hay cosas faciables y cosas que no cumplen a lo mejor más que con una cosa clínica proponer una amplia gama de experiencia experiencia y motrices relacionadas en el campo perspectivo del esquema corporal del tiempo del espacio del manejo de móviles de los objetos y con eso favorece la curación y la actuación de los procesos una algo que los médicos no veíamos hombre no veíamos sabíamos de eso y todos nos centrábamos en la cosa de la revascular y la salud de la revascular pues hay otros alumnos en el centro enseñar las técnicas de diferentes formas de movimiento a través de una práctica por ejemplo en la escuela y también en los otros ¿por qué vas a olvidar lanzar una pelota cuando eres mayor? precisamente la movilidad se satisface con eso luego favorecen la transferencia de estos aprendizajes en la situación de la vida normal laboral fuego de todo revalorizar el juego como el homo ludens como categoría vital establecer la alegría el placer la satisfacción cinestésica como principio de movimiento me muevo ¿por qué? porque me gusta porque a gozo por con esa risada eso es mucho más importante que lo que vamos a estudiar proponer actividades donde la participación personal y el intercambio entre los integrantes sea permanente en los juegos de equipo por ejemplo en las actividades que le pones de equipo la interacción ¿eh? que hace mucho también por la inteligencia poterí es un bien durante el movimiento eso de la alimentación adecuada menos medicamento y un uso creador de tiempo libre y una imagen racional de ese mismo ¿qué propósito es este tipo de la alimentación física de la gimnasia del movimiento planificado? en la diártica la gimnasia así que es que no está de modo que ven ustedes que todo es un conjunto pero hay cosas mejor pospidas y luego muy rápido una patata ya he clasificado aquí pero se se recuera mejor con otra las gimnasias que lo que le ofrecen a los que nos ofrecen ahora nunca han ido tan oferta de ejercicio físico como ahora o si fue en el ciclo que tú damos una pelota y la tiran justa con los caballos y corriendo o más ya tiene la puesta pero ahora ahora es un desiderato no están saliendo deportes y en el próximo este ciclo ya verán ustedes la gente que nos fila la cantidad de deportes que saldrán enormes deportes y a contrato especial que saldrán sensaciones que a ustedes no suponen ya lo que va a ser pero lo que no van nos lo van a presentar como alternativas creíbles para desarrollarse y no se nos traza para o no para 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 y nosotros tenemos que detectar que es lo bueno y que es lo más difícil porque hasta los profesionales no lo detectamos muchas veces porque es difícil por ejemplo las guinases tradicionales pues son las guinases tradicionales son aquellas que están construidas adecuadamente pensando los movimientos con un proceso completo que toda la musculatura se realice respetando la edad esperando la metodología de la aprendizaje por ejemplo la gimnasia sueca la gimnasia moderna la maristeña la gimnasia danesa lo encontraremos también en la en la gimnasia formativa que se llama también la otra de las gimnasias actuales ahora yo le llamo gimnasia actuales porque es un desigual hay bueno y hay malo por ejemplo gimnasia aeróbica de arte y bajo impacto aunque este más el aire la aeróbica hay buena muy buena mala malísima deplorable y prohibitiva y como ajuste la de la yo veo muchas veces que evidentemente es condicionamiento cardiovascular y yo que que buen proceso más no 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 es la más casi yo sepan estoy estoy muerto de qué que hacer el movimiento replicado los movimientos no son amplios no hay respeto a la movilidad la musculatura son la musculatura de su pierna prácticamente has gastado calorías lo cual no está mal no está mal mejor es que no hacer nada pero naturalmente eso no puede sustituir por ejemplo a una persona que no ha aprendido nunca a cortar un balón que no ha aprendido nunca a tomar un miedo no puede sustituir no digo que no sea para gastar energía pero vamos a ver no es completo no te lo puedo presentar completo y hay gente que se fíjense que lo que he puesto ahí porque es que hay muchas más el tango el rock el hip hop el combo el tratefung ahí se va a estar la lampada el gym eso es el tipo el top y todo eso lo puede tener yo voy a clases de lampada el gym si hace usted deporte si hace educación y si voy a clases de lampada las gimnasias de deporte por ejemplo que son gimnasias o parte de las gimnasias que son de deporte gimnasia artística la neuroclobática pero para llegar ahí hay que haber hecho gimnasia de la otra otra cosa interesante la gimnasia sexual que se llama o blandas que se llama y hay cosas que son se llaman gimnasia pero no son complejas como usted por ejemplo pues la autonomía que hiciera la rexander la autonomía y la rexander no puede sustituir no no va contra la osteoporosis ah sí 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 el autoconocimiento al final sea de uno la longitud de sus de sus huesos y entonces se siente uno todas partes del cuerpo yo he hecho tres años de 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 entonces muy bien pero tiene sus indicaciones y sus indicaciones no son para los niños desarrollados ni para los adultos que no tienen musculatura no 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 es autoconocimiento llaman suave sobrante eso sí no te da mucho la lata no sale sudando no tiene que hacer mucho el cuarto pero no lo pueden presentar como una cosa no no y ahí viene usted la ciencia de prevención el método de el crisis el matías al sandro la antiginasia y luego los métodos por ejemplo de el teramito autófono de Schum de 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 bueno las gimnasias formativas que son las gimnasias periodonais que se enfocada con la gimnasia colectiva la gimnasia cintura lustriaca la gimnasia escolar y todo luego viene la gimnasia por dentro las culturas que son también métodos de gimnasia pero que no son concretos en cuanto a que no tratan la musculatura la movilidad todo eso la movilidad sí pero no la musculatura la gimnasia de Chichuan la gimnasia que tiene utilizaciones precios pero que no nos lo pueden presentar como sustitutos de la actividad que llevan a la que son necesarias pero como un plan y luego con las gimnasias médicas que ya son aviones médicas adecuadas para cargos bueno la gimnasia de deporte vamos a ver qué es el deporte yo he puesto aquí un esquema de los cargos que se infiltran ustedes en el bueno pues en la semana de deporte nosotros en nuestro país tenemos el orgullo de que los estudiosos mayores de la palabra del concepto de deporte son españoles son españoles pierna vieja pierna vieja un filólogo que ha hablado del mundo pues la aproximación del deporte deporte viene de la palabra deporte en el siglo XIV en el XV deporte sustituye a deporte en Francia esport en el mercado esporto en el mercado esporto y originalmente qué quiere hacer deporte qué se aplica al deporte está deportando está haciendo deporte diversión alegría pasatiempo agradable recreación en el siglo XVII el esporte ya en Inglaterra ya vida y entonces ya el deporte es un lugar básicamente de la edificación de la casa pero que está puesto los pasatiempos rurales también con un par de ellos el juego y la lanza y ya en el siglo XVIII en Inglaterra nace el deporte patrocinado y ahí ya hay corredores remeros oposentadores luchadores y tipo de crítica que competían para el que los inmunitar y ahí nace el deporte y ahí no no conocían y ya en el siglo XIX el esporte en Inglaterra muy bien impulsado impulsado por los alumnos de los poderios ingleses sobre la práctica deportiva y ahí nace el deporte competición asignación más normas éticas de conformamiento de la valleres etcétera y el esporte en España tiene una doble división entendido como palabra culta de la palabra del siglo XV y XVI y entendido como reclación pasatiempo diversión placer y en el siglo XIX y en general ustedes que en ese esquema vieja en el siglo XVI hizo una por ejemplo de Guillermo Ancoatiers el nuevo duque de Aquitania ya en el siglo XI ya fíjense habla dice nunca la vi y la movilamente nunca tuve de ella a favor ni ni ofensa cuando no la veo prescindo de ella no me importa un cago porque sé una más limpia más famosa que más vale este en esta y aquí ya el la vieja considera que el tercero eso podría traducirse según lo del deporte como cuando no la veo también me dijeron también me dijeron está hablando de esto en España la forma verbal de portar a partir de oportunidad en el siglo XII los que iban mesurando y llegando delante luego toman las salomas y tómanse a deportar por cerca de salón tan grande es decir van a divertirse a otra otra acción también que si no van sus mujeres doña Alvina doña Sol deportarse bien con ella que es otra forma de divertirse una de las conclusiones que llega Miguel Pierra Vieja es que la primera acción de la palabra de deporte es la de diversión en forma de ejercicio físico ¿por qué? la primera vez que aparece con el significado de diversión en forma de ejercicio físico es en el libro Los Milagros de nuestra señora venía un iuderno natural del local por sabor de los niños por con ellos y ocar acogiendo los otros no ni pacientes y sal a bien con él todo sabor de deportar de divertirse y aquí tienen ustedes bueno todos los textos que hay en la historia de la literatura española con los siglos etcétera donde tienen el significado y a ello la primera lengua que nació fue de la pronunciada el lenguaje de Oc ahí nacieron precisamente la palabra de portada entonces esto está resumido aquí en que la frecuencia de aparición en el ponente significado según las distintas cosas por ejemplo por diversión 23 veces se pita la palabra de deporte con diversión y 13 veces con la de modo que ahí que viene el origen de la palabra de deporte luego hay muchísimas muchísimas definiciones de deporte que luchan pero les puedo decir que una de las más importantes de la delcajigal sigue siendo deportes diversión liberal espontánea desinteresada expansión del espíritu del cuerpo generalmente en forma de lucha por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a rectas y luego otra por ejemplo la de sol es una actividad linda y sin objeto pero realizada sistemáticamente según regla determinada una actividad a la totalidad del hombre de movimientos corporales que sirven en competición y en colectividad que primariamente sirve para la certificación y educación del cuerpo pero finalmente tiene también presente la formación de toda la sociedad y ahí tienen ustedes una cantidad de efectos pero todas tienen en la en la definición de la capital el juego esportivo y de su trasificación según el casicado pues tiene un criterio de intencionalidad un criterio de naturaleza dentro de el deportivo que luego veremos porque para mí es la definición de nuestros años pequeñor en teorico español más importante del mundo en filosofía del deporte y luego lucha y veis el criterio de aspectos que se trata el tabla básico tiene también un criterio según la incertidumbre, según la cooperación según la oposición, y otras cosas vamos a ver la descargabilidad fundamental, que es bueno, no es tan difícil el deporte en la descargabilidad dice, deporte significa juego, competición ejercicio físico, pero también hace referencia a qué cosa superación de significado, educación corporal rivalidad, espacio físico, diálogo social empresa, instrumento político gran especialidad, todo eso en el deporte, y fíjense que hemos dicho que deporte, en la física, en la física en la física, en todo el contenido, de modo que puede estar contaminando arriba y abajo atendiendo a pírculos especializados puede ser relativo, salmiento, psicoterapia o terapia de vida el café es un esquema interesante para el deporte hay dos casos deporte práctico, deporte cuadrado y deporte especial y los tres elementos que incluyen tanto los deportes como como los juegos, el deporte práctico y nos dicen, el agonismo la competición el agonismo, ¿dónde hay? en los juegos, es forma de competición en los juegos, por pasatiempos también competir con lo mismo que es una forma de competir hay algo de competición pero se va a dar pero se va a ir creciendo eso y en cambio de los deportes con mayúscula el agonismo del contrario hay que renuncer como sea de cualquier manera el agonismo es un elemento fundamental y por eso lo incluí ahí en el deporte espectáculo el deporte espectáculo prima el agonismo en el deporte práctico prima el juego la satisfacción luego, el ejercicio físico en los deportes espectáculos hay ejercicio físico casi todo mucho ejercicio físico además de gran intensidad enorme intensidad y en el juego pues de mayor intensidad pero hay ejercicio físico al juego el juego porque por ejemplo ustedes no entienden que el ejercicio sea considerado deporte es un juego es un deporte que hay razón en la gente ¿no? no lo hay nosotros tenemos deporte incluido como deporte no importa el ejercicio como era un genio y entonces como el niño el ejercicio como era jugaba muy bien porque en la época de hace años ya en el antiguo regimen pues se incluyó como deporte bueno pero el ejercicio físico hay deportes que tienen mucho de ejercicio físico y que en el juego también hay mucho de ejercicio físico y luego no fue la actividad bueno que juegas pero no te da no es que te dé igual perder pero que no te da ningún entonces el juego en el deporte tránsito y el deporte para todos en lo que se acerca más a la ocupación en lo que se acerca más al resto de los mortales pues es menos importante el agonismo más importante el juego la satisfacción finestésica y el ejercicio físico en mayor o menor medida y en cambio en el deporte creo que tienen unas serie de zonas que se incluyen ahí que están cruzando una otra genia enterramiento etc todo para participar en la misma zona en el deporte el tránsito el deporte el técnico también lo dejo ahí para que vean la riqueza de esta comprensión del deporte en carrera es que el deporte espectacular está abrigado en toda una serie de manifestaciones primarias secundarias por ejemplo el ocio pasivo el ocio pasivo es que el deporte no te gusta ver el deporte pero otros van por contacto social otros van por campeonismo por el deporte es por trabajo porque es un trabajo para mucha gente es un trabajo de deporte es su profesión y pueden ver los resultados importantes pero también la política se mete mucho en el deporte espectacular en cambio en el deporte salud deporte praxis deporte de salud de parte para todos el ocio activo es muy importante la salud no vamos a ver en el deporte competitivo el deporte competitivo no es salud en el deporte de praxis sí el desarrollo biológico incluye el estardimiento la educación etc pero ahí también hay contaminaciones del resto de aquí datos hay unas clasificaciones de los subplacos por ejemplo pues Capelo ya pues ha hecho una serie de clasificaciones de deportes que ya no es una clasificación teleológica como la de Cajigar sino es una es una clasificación diríamos pues utilitaria ¿no? el deporte del espectáculo del movimiento deporte competitivo propios del club deporte psicológico deporte de la naturaleza deporte de extremos de riesgo porque es una de una oferta que evita a jugar con el clima actividades físicas y medicinas a la salud es ofrecido por entidades comerciales privadas el aeróbico el estigma el aeróbico el job en fin la musculación el salón el gimnasio el gimnasio todo eso el deporte recreativo es ofrecido por los subdeportivos y son los organizados de forma privada los deportes urbanos que han nacido en este sitio en alguna entidad la ciudad ha originado el nacimiento de deportes que va a gobernador común de prácticas de deslizamiento con otra presión son muy distintas formas es que hay todos martines y líneas bicicletas naquibolas etcétera los deportes de placer de hedonismo puro placer formas comercialmente organizadas en combinación con el turismo y luego las actividades físicas de carácter cosmético que pueden ser subsistemas de deportismo colgaridad la apariencia el body el culturismo etcétera el juego el juego aquí tenemos el juego es diversión carácter lúdico es total la institución el carácter institucional en el juego es nulo la izquierda la unidad la libertad es total el desinterés es total la evasión es total la reglamentación es variable pues está el juego muy reglamentado la competición carácter competitivo también es variable en cambio va a ir a la columna de la derecha el deporte de la menina profesional que es pues la diversión pues es variable hay que decir que no se divierte nada ayer los del Real Madrid no se lo entienden nada institución el carácter institucional es muy precario la libertad es nula la libertad el carácter líder contra él nada hay que hacer lo que pasa para ganar el desinterés es nulo porque es un carácter transcomercial es intercambiente la pasión es variable la reglamentación es total de carácter de grado la competición es total vean ustedes que es fácil decir el juego y el rendimiento al deporte como dice pero todos los demás datos son variables y si pusieran las gimnasias ahí verían que están cerca del juego una cosa y que es un todo que no lo verían que es el movimiento y luego al deporte vean ustedes que hay el dinero por ejemplo que hay en el juego el deporte de base el deporte escolar o federativo los grupos de edad el deporte de rendimiento y el deporte de mantenimiento que es el deporte popular y el dinero es el cambio en deporte asignado no existe compensación económica en el deporte sin profesional exista una compensación económica pero en casa en el deporte profesional la compensación económica permite vivir bien y en el deporte superprofesional la compensación económica es abusiva incluso son millones el deporte espectacular depende de los espectadores y de la reproducción en el medio de comunicación y por eso claro pero ese es el espectador quien decide que es lo que le gusta ver o chapas o bolos en el estadio o televisión o gente volando o maratón popular o sus hijos haciendo el deporte no ven ustedes como todo es una cosa que va en torno del ejército del movimiento el ejército bueno entonces la guía para una actividad activa hay muchas guías para una actividad activa hay que ver muchas yo regido una chilena que está bien hecha y por no elegir una española porque hay muchas son de igual de buenas en la guía para una actividad el ejercimiento que va aumentando en la infancia adolescencia para la violencia y entre también el componente graso aumentando en una he puesto también en un pedo el punto B que ahí tiene un aspecto sobre la obesidad que tipo mucho que hacemos el ejercicio físico porque va ganando la obesidad en España y la actividad va disminuyendo desde la infancia a la actividad ingeniería va disminuyendo entonces yo me arreglamos pues la recomendación cada día primera recomendación procura realizar la actividad de eso de 30 minutos camino como mínimo de 30 minutos nos contentamos con que 30 minutos diarios bastan aunque sean no hechos directamente no hechos todos en esto puede ser 10, 5 tal pero unos 30 minutos diarios de caminar el equivalente a caminar y luego completarlo con alguna cosa pero bueno pero con eso bastaría para las 750.000 calorías extra cada semana y con eso entraríamos en una vida activa pues mínimo pero no hay condicionamiento cardiovascular ni va a haber mejora de la forma física lo que va a haber es gasto energético y entrar en la vida activa si va acompañado de la nutrición y ya les hablarán ustedes y de todo lo demás entonces las caminatas conversando resultan más entretenidas para ir conversando y quiere una velocidad de caminar invita a sus amigos a una caminata prefiera caminar para trasladarse a un lugar relativamente cercano bájese de los dedos para las manos de la balada y cante deje un tiempo suficiente para que sus compras caminando use la escalera tradicional y evite las escaleras de mecánica dice segunda nominación realice ejercicios necesariamente porque no solo hace la función dice la flexibilidad ha sido definitiva como la virtud de un movimiento de una articulación una serie de articulación dice utilice diversos espacios para realizar ejercicios de la nación podemos realizarlos en compañía de otras personas en nuestro tiempo de tratamiento realiza habitualmente los ejercicios que movilicen todas las articulaciones no olvide compensar la malestructura para conservar el buen estado de las articulaciones realiza el riesgo de flexibilidad de los estiramiento por lo menos de 5 minutos para esta actividad durante su jornada y ayer no es pegue mucho son pocos muchos pocos conservemos en buen estado nuestras articulaciones nosotros lo canto la flexibilidad lo ponen ahí las campañas que está muy bien en esta chilena las españolas igual las españolas igual la segunda recomendación pregina recrear se tiene la recreación activamente las actividades en equipo desarrollan el compañerismo y la solidaridad las actividades en grupo desarrollan la recreación disminuye el estrés la música nos alegra el estado de ánimo olvídese de los jornales cotidianos por algún momento podemos elegir la actividad física que nos produzca mayor agravidad aparte de los 30 minutos que he intervido de los 30 minutos esos tumbritos todos los días cuarta recomendación realice pasos activos en el trabajo durante sus horas de trabajo deténgase rutinariamente para hacer desprezados con sensatoria aunque usted no se haga con eso o no se ha chido que todo lo que hagan ciertos trabajos sirven un gran esfuerzo algunos grupos musculares en estos casos deben realizar el ejercicio de relajación y elongación también se debe tonificar las horas menos trabajadas ahora hay un ejercicio que dedicamos los espacios materiales disponibles y entonces por supuesto hay un aporte de artículos de estiramientos etcétera que todas las cartillas tienen para enseñar como ustedes han entendido sin cargarnos de reír 30 minutos 3 veces a día realizar la actividad con una frecuencia de 3 veces por semana produce una adecuada adaptación del organismo con un en un número de sesiones no se producen los cambios necesarios para mejorar la conexión física esa es la teoría la cuantitativa es que hay que sumar hay que sumar porque no todo el mundo puede hacer un condicionamiento para la basura eso en 70% de la capacidad de la gloria máxima o 70% de la frecuencia que tenga la basura lo importante es la externa de la gloria la terributividad eso es importante su media movilización puede ser una forma de ejercicio o todo la actividad deportiva es otra su rutina de ejercicios puede incluir adentro su actividad en diaria adentro en la intensidad su ritmo la velocidad representa la capacidad de un sujeto para que sea haciendo un motor entonces ¿qué dice? pues dice cuando su capacidad de avanzación al ejercicio es alta puede aumentar la intensidad de su programa pero con la práctica del ejercicio su capacidad física y la aumenta le podrá aumentar más o busque su ritmo personal en lo antiguo o en la persona mayor porque no puede hacer otro pero hay que de la actividad física y luego con los grupos de edad de 2 a 5 años tenemos así una serie de voy a acabar con la actividad de datos de 6 a 5 años a la gente que hay nosotros de 10 a 18 luego esta de entrar de 19 a 10 que no tengan la rutina de actividad física ¿por qué? manejar el menor el estrés con el estrés todo eso ¿qué hace? trasládate caminando en bicicleta para ir al trabajo a las compras ir al cine y visitar a los amigos usa escaleras en pedro de ascensor hace un alto en el trabajo párate caminas tírate comparte los cafeles del hogar también son formales de ejercicio comparte los juegos con tus hijos complementa las actividades deportivas de fin de semana con dos sesiones más durante la semana la vida no es solo trabajo estudio la diversión también es parte de una vida sana y en la vida mayor pues mantengas activo ¿por qué? porque te sentirás mejor para trabajar o sea lo mejor ¿qué hacer? te hablar de seguir caminando de la vida de cómo tratar las pequeñas actividades las pequeñas las pequeñas las pequeñas Gracias.